¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuánto nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste luce todo sin ti! Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Volviendo por soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida será Sin que no se va a ser de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste todos dicen que soy! Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir De tu amor ¡Puato y Pete! ¡O-0-0-0-0-0! ¡O-0-0-0-0-0! Hoy quiero saborear mi amor, pido con pasión mi piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. A vivir. No saben que pensando en tu amor, no saben que pensando en tu amor, y en tu amor. Y en tu amor. Gracias por ver el video.